Bienvenidos a ND Noticias. En nacionales, las clases para los alumnos de primaria y secundaria se reanudarán el próximo lunes. La vocera del gobierno, Rosario Murillo, anunció que la suspensión sigue por el riesgo de que se presenten nuevas réplicas. La Embajada de los Estados Unidos abrió las inscripciones para la lotería de visas de residencia de nicaragüenses. En total se rifarán 55 mil visas entre todos los países con bajo número de inmigrantes en Estados Unidos. En internacionales, el Hospital de Texas en Estados Unidos admitió que cometieron errores al no diagnosticar a tiempo al hombre con ébola que falleció. Respecto a las dos enfermeras contagiadas, la institución aseguró que se siguió el protocolo. Apple presentó el iPad Mini 3 y el iPad Air 2. Este último es la tablet más delgada del mercado e incluye reconocimiento de huella dactilar, procesador A8X y pago móvil. En fama, en Francia retiraron de cartelera la película Anabel tras varios incidentes en las salas de cine. En Marsella, Estrasburgo y Montpellier, grupos de jóvenes se lanzaron cosas e incluso rompieron butacas mientras daban el filme. Para esta y otras informaciones, ingrese a www.elmododiario.com.ni y nuestras redes sociales.